Pero muy bienvenidos, ¿cómo están? Bien. Estamos renovados, como verán, ¿no? Estamos muy renovados en color, en la gráfica. Me encantó, ¿eh? Sí, lindo, sobrio, elegante. Muy bien. Como dos señoras se lo merecen. Muy bien, muy al estilo de artes. Ahí está. El programa que no te podés perder, como siempre, sabés que estamos acá para compartir muchísima información. Y aprender y cosas, y bueno, por supuesto, y viajar y salir. Salir. Hablando de salir. ¿Quién salió? ¿Quién salió por acá? Me encanta eso. ¿A dónde te fuiste? Y estuve por Zona Azura, anduvimos por Canin. Bueno, fue la mega inauguración de la tercera edición de Kilómetro Arte. Artista lleno total. Hubo de todo. Arte a full. Hubo danza. Hubo música. Por supuesto, arte del mejor. Y por eso lo vamos a compartir con vos. Silvana, salí, bueno, mecenas de la cultura. Cultura, aquí en Canin. Este espacio espectacular. Pronto a cumplir dos años. Sí, ya estamos por cumplir dos años de la apertura del teatro. Esto es un poquito más de cultura que todos los años que lo Metro Arte nos ofrece. Este año con una temática del tango, realmente bien argentino. Donde, bueno, se ve un sinfín de escultores y de artistas donde nos van a dejar para la zona sur algo divino. Manuel Rubacha es el coordinador de la Escuela de Artes y Oficios de Esteban Echeverría. Nos vino a visitar en esta apertura de la tercera edición de Kilómetro Arte. Le agradecemos la visita a Manuel. Al contrario, el agradecido soy yo por haberme invitado. Muchas gracias. Le deseo tener mucha suerte y espero que esto sea, para mí, es el inicio. Y que para ustedes sea la continuación de un permanente éxito. Mucha suerte y gracias. Gracias a usted, Manuel. ¡Gracias! Y aquí estoy junto a Graciela Franco en el espacio de Eureka. ¿Cómo andás, Grace? Bien, dispuesta a trabajar. ¿Sí? Sí, sí. ¿Vamos a trabajar en algo? ¿Un reciclado o algo así? En realidad, sí. Vamos a trabajar sobre un reciclado con la técnica de transferencia. En este caso yo voy a trabajar sobre una madera, pero la técnica se va a aplicar a estos sifones. Que parecen antiquísimos. Parecen antiguos, pero es una técnica muy linda que vamos a hacer. Las vamos a hacer en seminarios. Los invito, las invito a los seminarios que vamos a dar en Lanús y en Lomas de Zamora ahora, a partir de este mes. Vamos a trabajar con esto. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo empezamos? Vamos a preguntar cómo vamos a hacer esta técnica. La técnica de transferencia se hace con este producto que se llama Translique. Sí. Y que se utiliza sobre fotocopias láser trabajadas en papel obra, el papel común de fotocopiadora. Ah, de fotocopiadora. Podemos trabajar. El de la impresora no porque puede ser que se corra un poco. En cambio de esto, siendo en papel obra y fotocopias láser, el resultado es garantizado. Podemos trabajar con fotocopias en blanco y negro, con fotocopias color y las fotocopias que tengan texto tienen que hacerse siempre en espejo. O sea, que la letra esté totalmente al revés. Yo voy a trabajar apoyando la imagen. Entonces, si yo no la hago en espejo... Claro, como un sello. Exactamente. Que los sellos tienen al revés, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a aplicar el Translique con un pincel y bastante cantidad. Bien parejo. Les quiero hacer un comentario. En las indicaciones del frasco del Translique, antes se hacía de una manera un poco más compleja, tenía muchos más pasos. Y bueno, daba un poquito de trabajo hacer la transferencia. Ahora lo vamos a hacer de manera rápida, sencilla y bien simple. Tenemos que aplicar el producto. Fijamos la imagen boca abajo, la parte impresa va a ir sobre la madera. Vamos a hacer bastante presión, así para que el papel quede bien pegado, para que no me queden grumos ni globos. Y van quitando además el excedente, ¿no? Y van quitando además el excedente, ¿no? Claro, van quitando el excedente. Y sin esperar, voy a utilizar casi con la misma humedad que tiene el papel y el producto. Yo voy a mojar algo un poquito porque con las cámaras y las luces un poquito se seca. Pero esto no es necesario. No esperen, directamente aplican la imagen y con la humedad del producto, mirá. Ahí va apareciendo. Empezás a retirar la pulpa, antes el proceso llevaba seis u ocho manos cruzadas, esperar el secado entre una mano y la otra. Ahora no es necesario, mirá. Directamente aplicas el producto con bastante cantidad, sobre eso vas a fijar la imagen y enseguida con la humedad que tiene el papel y el traslip, vas a empezar a frotar el lado de atrás. Vas a retirar la pulpa y en el caso que termines de retirar toda la pulpa, mirá que es fácil, es impecable, no le queda nada de papel. Y acá sí, funciona como si hubiéramos usado un sellito. Impresionante. Lo único que queda es la tinta. Y nunca vas a romper la imagen, digamos, pasándole así el dedo porque lo que sale es el papel. No, mirá, yo estoy haciendo bastante fuerza, fijate que estoy frotando fuerte para eliminar todo, casi no humede así con agua, acá ya te digo, por una cuestión de que con las luces se se come más rápido que en casa. Pero con la humedad del producto simplemente es suficiente, mirá. Qué bueno. Ya está. Esto lo podés hacer incluso sobre un, no sé, sobre un fondo rayado ya trabajado, lo podés usar como final del trabajo. ¿Gray, si eso cómo sigue después? Esto después si querés lo protegés o con magnés o con una mano más detrás de mí. Muy bien. Lo mismo vas a hacer si estás trabajando con una fotocopia color. Genial. ¿Y ahí terminamos? Terminado el trabajo, mirá cómo queda. Muy bien. Fíjate. Impecable. Grace, buenísimo. Como siempre. Un poco terminado, simple, sencillísimo, mucho más que antes. Grace Express. La cual, rapidísimo. Nos vemos la próxima. Nos estamos viendo, sí, como no. Nos vemos hasta luego. Gracias. Eureka, desde 1925. Calidad única, tradición y vanguardia en el mundo del arte. Lilia Bracuto está con nosotros. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Lilia? Muchas gracias. Bien, muy bien, muy bien. La conocemos, todos la conocemos por Bracarte. Cuando leen el Facebook o por ahí o en Internet o dan vueltas y dicen Bracarte, es ella, Lilia. Todos los seminarios y las publicaciones de seminarios, todos los días, apagullo por Bracarte, estimulando a todos. Y, bueno, además de presentarnos su taller, que después nos va a contar cómo la podemos encontrar, nos trae una pequeña muestra de lo que sería un trabajo para un principiante. Alguien que tiene inquietud de acercarse hacia la pintura, puede empezar con un trabajo sencillo. Y hoy trajiste acrílicos. Y hoy traje acrílicos. Pero primero me gustaría explicarles cuál es la diferencia entre lo que es un acrílico profesional y lo que son bases acrílicas. Las bases acrílicas son para descubritivo, pero no un acrílico profesional. ¿Cuál es la diferencia? Que el acrílico profesional yo lo puedo levantar con la espátula. Esto, que es una base acrílica, es chicle y se cae. No puedo levantar ni dar una forma. En cambio, lo que es la base profesional, yo la levanto, la puedo y puedo espatular tranquilamente. Que esto a mí me permite una diversidad que no me lo permite la base acrílica. Obviamente, según el momento, hay cosas que puedo utilizar, pero por sobre todas las cosas, terminaciones en espátula, no y es un error en el que muchos incurren. Lo que hoy quería hacer es un trabajo absolutamente principiante con esponja. Me gustaría explicar un poquito sobre el cuadro, ver aquí qué es el fondo. Cuando empezamos de colores mucho más fuertes y vamos hacia una lejanía, que sabemos por teoría de color, que los colores pierden su verdadera tonalidad. Que es una forma de demostrar una lejanía. Siempre hay que pensar que lo que es figurativo es, como yo le digo a mis alumnos, parece, pero no es. Entonces, ¿empezamos? Sí. Empezamos. Mojamos una esponja, no chorreando, sino húmeda. Tomamos, vamos a utilizar este acrílico blanco que les comenté recién, que es mucho más dificultoso, y el ocre. Tomamos un poquito de ocre y empezamos desde la lejanía. Sin miedo, pasamos la esponja y vamos a aclararla. Vamos a aclarar un poquito más aquí, porque sería la lejanía. Ajá. Ahí es. A medida que nos vamos acercando, vamos intensificando lo que es el color del ocre, que en este caso utilizamos. Sí. La esponja siempre húmeda, pero no chorreando. Eso sí es lo importante. Agregamos a esto un poquito más de tonalidad, de colores más cálidos con un naranja. Sí. Aquí arriba, así. Pasamos al siena tostado. Aquí ya de este lado los colores mucho más fuertes. Si nosotros consideramos, y de esta forma los vamos fundiendo unos con otros, no importa, no se hagan problema, que quede perfecto, porque esa es la idea. No es la idea, claro. Esa es la idea, que no quede perfecto. Entonces, mojamos un poquito más la esponja y ahora comenzamos con el sombra, sombra natural, hacer como una especie de follajes. Ajá. Así. Todos los follajes no van para el mismo lado. Entonces, damos... Sensación de movimiento. Sensación de movimiento. Lili, nos contás dónde te pueden encontrar la gente que te está mirando. Me hablaste de tus tres talleres, ¿verdad? Tres talleres. Me pueden encontrar en Capital, en Belgrano, en Caballito y si no, en Gran Buenos Aires, en Aldo Bonzi. Eso sí, se contactan conmigo para poder organizar los horarios, ver en qué lugar y en qué día. Y nos ponemos de acuerdo con la persona interesada y entonces a ver dónde le conviene más. Bien. Otra cosa que quería aclarar... Sí. Es que habitualmente, o sea, en general hacemos pintura sobre bastidores. Sí. Pero no siempre llenamos la casa de cuadros y después empezamos a regalar cuadros y ya no sabemos qué más hacer con los cuadros. También acomodado al presupuesto de la persona o los regalos o los presentes que quieren hacer. Lo dejamos abierto a las inquietudes de los alumnos. Lo dejamos abierto a las inquietudes porque estos mismos motivos que se hacen sobre bastidores lo trasladamos a bandejas de fibro fácil, a distintas cosas que nos ponemos de acuerdo con el adulto. Bueno, Lilia, mientras vos me mostrás cómo vas armando las hortencias, les comentamos a todos que seguís con los seminarios de impresionismo abstracto a través de estímulos musicales. Durante todo el mes de mayo, quedan algunas fechas, vamos a hacer, se realiza a través de estímulos musicales importantes, distintas obras que salen a su creador. A cualquiera de los alumnos recordamos viejas melodías y son distintos estímulos que se provocan. Después, en el mes de junio, dejamos esto y pasamos a distintos temas que ya están publicados en el Face sobre distintas obras, pero directamente en figurativo. Va a estar este cuadro y otros dos cuadros más. Perfecto. Bueno, Lilia, vos seguís pintando y nos vemos otra vez. Perfecto. Dale. Nos encontramos pronto. Bueno, ya le escucharon a Lilia, tienen en el graf, salen todas las formas de contactarse con ella. Acuérdense de todos los talleres. Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias a vos. Bueno, después nos contás. Dale. Bueno, cómo no, cómo no, hasta pronto. Lilia Pintando y nosotros continuamos con más arte. Muchas gracias. Y este es el Noti Artes de hoy. Broche de oro para la convocatoria de Arte Bariloche 2014. La exposición fue seleccionada por Porto Alegre Brasil, coordinador de los fotoperiodistas, para realizar en nuestro país la primer muestra internacional de imágenes y fotografía artística, integrando así el intercambio cultural entre ambos países. Del 6 al 8 de junio en el Hotel Panamericano. No te lo podés perder. Y yo los quiero invitar al teatro donde estoy participando, Gala Dalí, detrás del Horizonte Azul, viernes 21 horas, el Teatro Tadrón, que queda en Niceto Vega, esquina Armenia, Palermo Soho. Las reservas al 4777-7976 comienza puntual. Seminario de impresionismo abstracto mediante estímulos musicales. En Belgrano, el 20 de mayo, en Aldo Bonzi, el 24 de mayo, la inscripción la tenés que hacer a BracArte al 1561437695 o a bracarte.yahoo.com.ar En Facebook, BracArte. Llega Open Arts 2014, que reunirá a más de 150 artistas de todas las disciplinas, fomentando el intercambio cultural y contacto directo con el público. Del 6 al 8 de junio, de 12 a 21 horas, en North Center. No dejes de participar. Cierre de inscripción, 27 de mayo. Solicitar bases y condiciones a Analia Galigani, arroba yahoo.com.ar Open Arts 14, es una iniciativa de North Center, que delegó en Global Art Group, la realización del evento. 24 de mayo, jornada creativa de Nora Pareja en Necochea. Y agendate los seminarios de Arte a Nivel en Lomas de Zamora, que vas a tener el miércoles 21 de mayo, Bea Melber y seminario de bastidor triangular. El sábado 24 de mayo, Bea Melber también, pero esta vez con alambre y esmalte. Y el sábado 31 de mayo, GLA Fernández, seminario de pintura naif. Bueno, tenemos muchísima información. Y ahora, ¿qué te parece si nos vamos a ver a Connie, que nos dejó un trabajo? ¿Lo vemos? Este es el espacio de Plantec, estamos con Connie. ¿Cómo andas, Connie? Bien. Bien. Seguimos. Seguimos con seda a full. Con seda, con vidrios. Con vidrios. ¿Por qué vidrios? Y porque es una forma de estampar y jugar con... Una técnica nueva. Sí, sí. Y muy suelta, divertida. Antes que nada, si me permitías, quería justamente a la hora de que siempre dice, pero artificial, natural, la diferencia de los efectos, ¿no? Ah, a ver, ¿cómo es la diferencia? Acá, ante una misma, por ejemplo, una misma técnica. Sí. Esta es seda natural, ¿sí? Sí. Y acá, con esta misma técnica, esta es artificial. Fíjate que tranquilamente podemos... Hay una cierta diferencia, pero son muy lindas las dos como salen. La verdad, me cuesta ver la diferencia, pero supongo que será que el dibujo quizás es más... Alguno es más esfumado, se esfuma más el dibujo. En la seda se esfuma más. En la seda común. Claro. Y en la artificial... Y en la artificial es como que esto... Está más contenido. Más contenido. Pero de todos modos, la gente, a lo que quiero es invitarla, que se anime a trabajar estas técnicas. Hay técnicas mejores para las cedas artificiales que otras, a ensayar, a experimentar, porque realmente, con estos colores que son bárbaros, porque se fijan sinceramente, sin, hasta te diría, igual lo recomiendo, pero sin necesidad de planchado, porque son de unos pigmentos muy fuertes e intensos, ¿no? Ajá. Muy bien. Bueno, y hoy vamos a trabajar... ¿Te acuerdas la clase anterior que nosotros hicimos algo con Guta? Sí. Bueno, en este caso presento otro tipo de accesorio, que es un espesante. Un espesante. Un espesante. Justamente para hacer la pintura más espesa. Más consistente, exacto. Más consistente. ¿Sí? Porque, si bien vos recordás, estas pinturas son líquidas, ¿sí? Entonces, para poder hacer esta técnica y otras, por ejemplo, lo que es el estampado con esténs y la cedografía, yo necesito cambiar la consistencia y lo logro a través de espesar estas pinturas. ¿Y con qué lo espesas? Un espesante. De la misma marca. Habana. Vamos a espesar. Es como un gel. Como un gel, eso te iba a decir. Vamos a ir probando. En la medida que... ¿Partes iguales, más o menos? Sí, es bastante a ojo, te diría. Bueno, depende por ahí la consistencia de la pintura en el momento. ¿Ves cómo se va espesando la pintura? Lo mismo hago con este. No hace falta mucho. Tampoco sea tan... Yo, la verdad, que me pasé... Fui al extremo de lo poco. Y acá ya tengo uno preparado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar. Pongo... Una gotita. Claro, si vos querés, como verás en el terminado, por ahí, manchones más grandes, le vas a poner más pintura, ¿no? Claro. Otra. Claro, para que quede... Estas formas circulares. Circulares. Y vamos a ver qué pasa, porque la verdad... Tiene como un aspecto marino el... Sí, parece en alga, ¿no? Parece en alga, ¿sí? Entonces, ahora lo que hacemos es apoyar la otra placa del hidro, son dos, ¿sí? Y jugar... Ah, ¿y lo podés mover un poquito? Un poquito, sí, sí, porque aparte... Para hacerlo más grande. Aparte patina, ¿sí? Claro. Sostengo, esta parte hay que tenerla con un poco de... Claro. De cuidado para que... Que se pegue. Sí, se pega y es lógico que se pegue. ¿Te ayudo? Dale, vos... Eso. ¿Yo sostengo el de abajo? Sí. Despacito. Ahí está. Y ahora tenés dos sellos. Ajá. Este parece que tiene una forma de corazón. Sí. Con las venas. Con las venas. Entonces, aplicamos uno. Antes de que se seque la pintura. ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué bueno! Y aplicamos otra. Esta es una sede, ya puse la seda tensada. Sí. Hasta puede llegar a ser el pétalo de una flor. Puedes armar figuras. Lo que quieras. Vos lo completás después. ¿Ves? Qué bueno. Y quedan distintos. Y después con butas, si vos querés, quedan distintos, sí. Si vos querés, completás. ¿Ves? Eso está buenísimo que haya pasado acá. Y eso es lo que nosotros decimos cuando hacemos mucha presión. La presión. Que la presión sea continua. Continua. Pero fíjate lo que puede suceder cuando uno presiona demasiado. Que dejándola secar por sí misma, sin ayuda de un secador de pelo, es un efecto bonito. Digamos que es como una cosa más importante, ¿sí? ¿Por qué digo por sí mismo? Porque acá hay mucha buta. Si yo utilizo un secador de pelo, voy a secar por arriba. Pero voy a impedir que se seque parejo en toda la extensión de la buta. Ajá. Qué bueno. Y ya está, prácticamente está listo el trabajo. Ya está listo el trabajo. ¿Modernoso? ¿Se puede? Estoy pensando para estampar hasta remeras, blusas. Sí, fíjate, esta es una chalina. La chalina esta que tenemos acá. Y vos le das las terminaciones que vos quieras. Y hasta para hacer con los chicos, ¿eh? Me parece buenísimo. Sí, esta está buenísima para jugar con los chicos. Connie, contame, vas a estar exponiendo, ¿no? Vamos a estar exponiendo con el mundo de ideas. Me quedé un poco pensando porque como es una nueva exposición que reemplaza a otras, promete ser muy buena, con muchas novedades, que no las quiero decir, no las puedo decir. Está bien, ¿fecha? El del 10 al 13 de junio. Así que también con charlas, con participaciones, con demostrativas. Bueno, completo. Completito. Como siempre, Connie, nos trae estos trabajos y estas exposiciones y novedades. Connie, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vemos la próxima. Dale. Sí, dale. Seguimos con mucho más artes. No se vayan. Plantec, productos profesionales para dibujo, artística y artesanía. Plantec, garantía y confianza a través del tiempo. Van es apenas aquí en el taller de artes, artística y artcraft, por supuesto. Y hoy nos trae un huevo de... Deñandú. 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 La idea es invitarlos a los seminarios, pero mostrarles un poquito el uso de cada fresa, porque a veces surgen dudas. Bien. ¿Sí? En los seminarios los huevos ya vienen calados por cuestión de tiempo. Sí. Como siempre les digo, porque si no, no llegamos a hacerlo todos. Si hacemos la parte de decoración, de pintura y bueno, todo el desarrollo que requiere. Bien. Pero si quieren pueden adquirir los kits, que vienen con todos los materiales y el kit puede venir con huevo calado o sin huevo calado. El tema es que cuando no tienen el huevo calado, me dicen, bueno, por ejemplo, en la guía que viene con el paso a paso dice, utilizamos la fresa de 4 para... Y la gente dice, ¿cuál es la de 4? ¿Cuál es la de 8? Bueno, vamos a explicar un poquito eso. Bien. Estas son las fresas de corte, diferentes a las de calado. Sí. Las de corte son totalmente rectas, son discos. Sí. Sí varían en los tamaños según el corte que nosotros tengamos que realizar. Sí. Por ejemplo, la fresa más chiquita, que es la de 4 milímetros, se utiliza para zonas muy rebuscadas, para curvas y contracurvas. Sí. Yo les voy a mostrar ahora cómo se cala algo chiquitito. Bueno, tienen que penetrar con la fresa y mover la rascada. ¿Ve? Esta fresa, como vos me viste, me permite esta movilidad. Ahora, por ejemplo, yo hago toda la parte circular con esta, esta que es más recta, puedo pasar a una fresa más grande, que es la de 8 milímetros. Eso va a hacer que la cáscara vibre menos y haga menos fuerza con la fresa porque tengo mayor desgaste. A mayor medida es mayor desgaste, menos presión. ¿Se entiende? Ahora, una pregunta que se me ocurre. ¿Se puede romper por cortar mal o utilizar una fresa que no corresponde? Sí. Si vos, por ejemplo, querés cortar una línea recta con la fresa más chiquita, le vamos a ver que se te rompa porque estás haciendo mucha fuerza. Así que, bueno, la idea es que lo vayan practicando, pero para la que no se anima, ya lo tiene calado. Perfecto. ¿Sí? Bien, eso es para el dicho, te tengo calado. Bueno, ya escucharon a Vanessa, se pueden comunicar a la artística, les recordamos la página. Dale, www.artisticaartcraft.com.ar. Cualquier duda que tengan, se comunican ahí. Bien, Vanessa, un placer como siempre. Muchas gracias. Más artes para todos. Artística Artcraft, un mundo en el que encontrarás los insumos necesarios para el arte real hexa, decoupage, arte francés, cursos y seminarios, pintura decorativa y mucho más. Visita nuestro sitio, recorre nuestro catálogo, registrate y enterate de todas las novedades. www.artisticaartcraft.com.ar Llegamos al final, el programa de hoy me encantó, yo necesito un café, no sé vos. Sí, yo también, pero antes les quiero recordar, recuerden que la página de Artes es www.artes.tv y ahí pueden tener toda la información si se perdieron algo, ¿eh? Y vernos, y vernos, y vernos, y seguir arte, arte, arte. Siempre Artes. Vale, nos vamos. Nos vamos, hasta la próxima. Adiós. Chau. Chau.